¡Suscríbete al canal! Para hacer una especie de saumero, un poco de humo para quitar toda esa pesadez, todas esas maldiciones, porque hay una persona ahí dentro de tu casa que es muy incomprensiva, siempre se anda quejando de todo y es como que la vida la ve negra, entonces tú sabes que eso te perjudica mucho, ¿no? Yo sé que tú trabajas, que tú luchas y quieres sostener tu hogar, buscar cambios, hacer construcciones, pero mira, todo eso va a llegar, cuídate muchísimo del sistema inmunológico, por ahí yo veo grandes consecuencias con eso o definitivamente vas a resolverlo, mira, todo se va ahí dando a la medida de que tú sigas avanzando.